¿Qué onda Lil Bits? Yo soy Jame Mir y hoy, hoy tenemos el saliendo de la peli de Guardianes de la Galaxia volumen 3 Y pues, la verdad es que es una película que les va a gustar muchísimo La verdad es que yo salí súper encantado Como todas las películas de Guardianes de la Galaxia tiene todavía esa alma, eso que lo hace ser Que es ese equipo que nos hace reír tanto, que siempre nos tiene al filo del asiento Porque siempre se encuentra con algún problema en el cual todos van a morir Y al final lo hacen excelente para salvarse y siempre nos traen risas entre todas las cosas Pero esta vez nuestro querido director James Gunn Que realmente ya es su tercera entrega y es también el escritor de esta película Y pues, este hombre hizo una chulada de película ¿Por qué? Porque nos trajo realmente la historia de a dónde viene Rocket Vemos esa historia desgarradora que nos hace llorar intensamente dentro de esta película Y pues, ya no les quiero como explicar tanto antes Vamos a decirles de qué trata Guardianes de la Galaxia 3 Pues, tenemos al inicio que están nuestros queridos amigos de Guardianes de la Galaxia en Nowhere Que es esta como cráneo gigantesco volando en el espacio Y aquí encontramos y descubrimos a un nuevo personaje Cosmo Uno de mis favoritos que es este perrito que mandó la amada Rusia al espacio Y que tiene poderes psíquicos Bueno, este perrito es nuevo Y están todos muy felices, muy contentos Salvo nuestro querido amigo Quill ¿Por qué? Porque recordemos que Gamorra murió, regresó Pero regresó sin toda su memoria Entonces, básicamente, no está enamorada de Quill Y entonces Quill es como, para él está muerta Simplemente la perdió y ya no la volvió a recuperar Entonces está totalmente triste Y de repente, un día de la nada Aparece uno de los grandes enemigos de esta película Que es Adam Warlock Que es un tipo doradito Muy fuerte, muy muy fuerte Bastante tonto Pero que llega y empieza a destruirlo todo Le gana en pelea directa a todos Literalmente los valpulea a todos Pero en una de esas Daña realmente a nuestro querido Rocket Y el detalle es que al dañarlo Pues todos tienen medpacks Y estos medpacks pues simplemente te lo pones Y te arregla y listo Como nuevo Pero el detalle es que Rocket tiene un switch Allí en su corazoncito y en su cuerpo Que al haber sido creado por una empresa Que literalmente lo deshizo Y lo volvió a armar Y lo hizo inteligente Bueno, pues al haber hecho eso Le metieron como un código especial En todas sus añadiduras Y lo hacen que Si tratas de agregar algo Quitar algo Arreglarlo Lo que fuera Lo mata Entonces Nuestro querido amigo Rocket Está muriendo Está agonizando Tienen solamente unas cuantas Horas Días Nuestros amigos de Guardianes de la Galaxia Para encontrar el código Que libere Este como sello Esta garantía Este lo que fuera Que está matando a Rocket Y solamente tiene un pequeño Tiempo para lograrlo Y lo peor Es que tenemos a uno De los grandes enemigos De esta película Es el alto evolucionador Que es un tipo horrible Literalmente es lo peor Que hemos visto En las películas de Marvel Porque literalmente Hace sufrir a cualquier ser vivo Simplemente por la idea De que quiere hacerlo mejor Y pues fue el encargado De hacer sufrir Tanto a Rocket Desde bebé Y convertirlo en lo que es Pero también nos encontramos Con que Rocket No estuvo Solo todo ese tiempo Sino que tuvo amigos Y pues esos amigos Algo malo les pasó Ya no les voy a explicar más Ya no les voy a decir más Porque ahora sí Sería Spoilearles demasiado Pero Lo podrán lograr Van a sobrevivir Van a hacer cosas buenas Nuestros señores Guardianes de la galaxia No lo sé Se los dejo ahí Realmente Les recomiendo muchísimo Esta película Lo van a amar todos Desde niños Hasta grandes Hay algunas escenas Bastante Fuertes Como para niños Hay muerte Hay sangre Hay desmembramientos Hay Una cara Sin piel Entonces no sé Si va a ser Muy ideal Esta película Para niños Muy pequeños Pero Estén pendientes De ese tema Antes de llevar A cualquier niño A ver esta película Esta película Dura 150 minutos Es decir Dos horas y media Es larga Es muy disfrutable Ni van a sentir Que se les fue ese tiempo ¿Y cuánto se va a llevar Guardianes de la galaxia 3? Se va a llevar Su 9 calificación Es una película Súper recomendada La verdad es que No le pongo 10 Porque la verdad es que Esperaba No sé No esperaba más Pero No sé No quiero ponerle 10 Porque no fue perfecta Pero tampoco fue mala Hace mucho tiempo Que no teníamos Una película tan buena De Marvel Esa fue una De las grandes frases De muchos De la sala No se salgan De ver esta película Después de Los créditos Ya saben Tenemos Dos escenas Post créditos Una que Agrega valor La verdad es que Si agrega valor Porque podría ser Que tengamos Una nueva película Con un nuevo equipo No serán Los guardianes De la galaxia Pero hay nuevos personajes Y otra escena Que nada más Nos dice Que Peter Quill Va a regresar Entonces No sé No sé Si valga la pena Esa última Pero Nuestro amigo Quill Va a regresar Entonces Pues Esto fue El saliendo De la peli De Guardianes De la galaxia 3 Yo fui Jaime Mir Nos vemos la próxima Bye Bye